Muchas veces uno pues deja muchas cosas en lo particular, como tú dices, hubo una renuncia pero también me gustaría que nos platiques un poco acerca sobre ese tabú a lo mejor también que se tiene sobre que por ejemplo, yo ahorita por ejemplo nos estamos poniendo de acuerdo para hacer el video y todo y pues este, nos mandamos un whatsapp, o sea, incluso hablamos por facebook o messenger o incluso estuve mirando ahí que estuviste haciendo como un reto, no sé cómo se le llama, el de los libros y todo entonces a veces uno pudiera pensar y dice, no, es que ella como religiosa ya, ya no, ya no puede hacer esto ya no hago esto, como si, no, y es a poco tiene facebook, o a poco hacen esto, o a poco hace whatsapp o a poco puede platicar esto, así, o pareciera, o ya no puede escuchar música, o esta música, o hacer lo otro nos puedes platicar un poco acerca de, de, de cómo es que tu vida, si realmente es como decir ya es muy diferente, ya prácticamente no eres como cualquier otra persona normal o aún puedes continuar este, digamos, haciendo las cosas que te gustan o siendo realmente tú bueno, pues yo creo que somos humanos también, somos humanos y este, en la cuestión esta de facebook y esto bueno, tenemos días en los que nos dicen, de tal día a tal día vas a usar las redes sociales nosotros en formación, las hermanas que nos encontramos en formación este, claro que para todo tenemos que pedir permiso, nosotras tenemos que pedir permiso para, para mandar mensaje a quien le vas a mandar mensaje, entonces no es la misma, no es la misma a, a como era antes en mi vida, este, de vida cristiana como laica, ¿por qué? porque yo hacía, yo podía mandar mensaje yo podía hacer, entrar a facebook todos los días incluso y, y yo lo que podía hacer, pues y ahora es, tales días a tales horas, de tal hora a tal hora vas a hacer estas actividades o sea, tenemos nosotros marcados el, el tiempo de lo que podemos usar las redes sociales e incluso, pues también debemos de, de dar testimonio hacer testimonio en las, en, en, en el facebook, eh, de qué cosas son las que publicamos eh, y por testimonio y, y también por amor, también por amor debemos de, de dar, de ser ejemplo de quién, a quién estamos siguiendo, pues, de quién estamos siguiendo y qué es lo que estamos dejando atrás, pues, entonces, mmm, no es nomás decir, ay, este, voy a voy a hacer tal cosa porque se me antojó no, o sea, ahora ya tienes a alguien a quien, este, cómo, cómo lo podría decir a ver, ya tienes a, a quien pedir permiso o sea, nosotros tenemos que pedir permiso para, para ciertas cosas entonces, y es muy padre cuando uno acepta eso con libertad, pues, siendo libres siendo libres de verdad, cuando optas por lo correcto, yo creo que se es libre nuestro canal, eh, lo dividimos en secciones, en una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos santos o tradiciones de la iglesia católica tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos entonces, vamos a ver vamos a ver vamos a ver